Veneno 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 Hola Vamos a una tocada Aquí en Iwamux Derecho Si derecho Aquí el chofer No sabe por donde es Yo lo voy guiando Está bien chida pavimentada Son las 2.23 Empezamos a tocar a las 3 Pero pues no llevamos a todo el equipo Es mas rápido Tienen inconvenientes Ahí atrás nos va siguiendo Al ir con el Jorge El Mata no pudo venir Porque tenia chamba Ni porque tenia visita Dice Doble A Doble A Pero ya va Marta nos vemos Estamos esperando a la persona que nos conteste Nos dijo mas o menos por donde Bueno Buenas tardes doña Asunción Habla el chavo del grupo Estamos aqui por estar Don Poncho Ajá Eh ¿No has visto la casa? Eh ¿Cuál es? Esta una casa de adobe enfrente De ahi de ante Don Poncho ¿Un porton este Azul? No Eh No Este Tiene Tiene tela ahí en el portoncito No tiene portón Es una tela nada mas Oh ya Roja Roja Dices Victoria Ah Digo Victoria Ajá Arribita No No ahi 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 esta Luego de la entrada del asito ¿Quién nos va a resumir? Este ¿Quién nos puede resumir ahorita? Ahi esta mi hija y mi sobrina Ok Ah bueno ahorita vamos por alla cualquier cosa ahorita le marco Si Si esta bien hijo Si 10 4 7 10 4 Jajaja ¿Que pasa usted Jorge? Para comer la luz Puseme las pizzas Vamos a ser como un compadre que no vamos a saber su nombre pero hoy no vino Jajaja El que anda con la misma ropa Jajajaja El de Paypal Va a bajar la palanca para quitar la luz Dos mil años mas tarde Si Si queda uno 10 Uno 20 Chécale Va a poner uno 20 Chingues a madre Hola niños Ya queremos otra donacion porque mi playera esta despintando otra Jajajaja Jajaja 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 Es que yo nunca El amor pasaron La vida le ha levantado Y mi hija Santa María Tú vas a ser mi testigo Y ahorita después de su muerte Vuelve la zona de aquí Y a mi querido me sofre Por eso mismo motivo Vente que la gente la larga Aunque lo viste pasar Recuérdale No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Ándate estoy escuchando Conocerás a mi esposa En lo que estoy esperando Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo En Instagram Los de la Legión Baco Oficial También estamos en YouTube Como LDLD Music Y en el canal de nuestro amigo Y camarada Martin Music Ahí nos pueden encontrar Tenemos videos, videoblogs De todas las tocadas Que hemos tenido Y pues en esta Va a estar el videoblog Aquí si nos permite La señora Hilda Algo más Y algo más Dice. Vamos a tocar otra hora más. Nos pagaron. Una hora más. Vamos. Vamos. Me siguen compadres. Yo no sé qué hacer. Si la negra vuelve intensiva. Tengo que toser. Si la negra vuelve intensiva. Tengo que toser. Me pego la tos. Me pego la tos. Me pego la tos. Oye chacaksın. Muy buena Life. Muy buena vida. ¡Saltado! 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 Pronto lo vamos a saber Cuando llegue, cuando llegue Tanta el equipo Y cada plan Debo saber pues Debo saber pues Debo saber pues Dígame Y al primero le pone pato Y al segundo le pone pedo Y al tercer le pone pico Y al cuarto le pone voto Y al quinto le pone en el país Oiga, el estado soy buen puto Y ya me digas que rico no es puto Si se ola maaay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Échale un pedo al viento Tiro al viento Y mandame un pedo No, pero no puedo ver Ojalá Tarareame la canción Pa' que la aciertas en el pecho Pa' que te entras el pecho Te la arreglaste por ti Hola, buenas noches Me tomo que botella, perdón Aquí estamos agarrando los cables Albur mexicano Ya no vamos Gracias por ver el video Ya no vamos Hoy tocamos Aquí en Guamustitlán ¿Qué fecha es hoy? 26 26 de Enero del 2020 Funciones 38.30 de la noche Ahí estamos, espero que nos sigan en redes sociales Nos busquen en Facebook, en Instagram Yo también Los de la Diga en Baja Oficial Ya puedes trabajar Miren, 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 miren Jajaja Sufre Le va a ver su papá al video Jajaja 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 nos vemos es veneno no mames Vamos a cenar Ahí podemos ver Que están haciendo unos tacos al favor ¿Al favor? Vean la brasa Y de ese lado Ahí viene un borracho Ok, ¿ya te ibas? Para la casa Ya se va el Rafita Adiós, Rafa, decírate primero ¿De qué? Para el vlog Rafa, la mata para el vlog Pasa de mi croneta, güey Aquí viene el hombro Espírate Chao Nada, espírate bien No, sí, ya, ya, nos vamos Ya, mano, ya me voy Es mi pedo Y ya Vemos a la próxima En el próximo video Tapa la cámara Con tu mano Tapa la cámara Con tu mano No, no, no No, no, no Gracias.